3 a 2 en la pizarra de vallas, festival de gol Ya lo hemos dicho Marito, es bárbaro cuando un técnico llega afuera de su campo a presionar al rival Sí, pero hay que ver cuántos minutos le van a aguantar el cuero a los jugadores Quincy Promes Tibot Courtois La maneja de Young Renan Lodi Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión Diogo Jutta Mbappé Esa pelota del rival la ha dado Mbappé 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 y te digo fernando que si llega a errar ese gol era para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como éste y vamos con un cambio en el equipo de casa en el terreno de juego quincy promes andan meneando la pelota de un lado a otro en rotación continua y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente jugada desperdiciada rechazan la pelota que lástima era bueno el despeje pero el balón queda en el contrario son menos de 10 los minutos que le quedan al partido muy buena entrada la pelota al costado puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido increíble maravilloso fundamental lo que acaba de tapar el terreno aguantó hasta el final y fue un paradón la verdad impresionante el arquero llega el cabezazo y termina todo en un lateral ya no controla la pelota el internacional este es un partido maravilloso que vale el precio de la entrada pero menos mal no la regalaron marito ahí se lleva la bolsa tranquilo ya solo 3 minutos le están quedando al partido ojo que se puede venir la contra esta puede ser la jugada del triunfo magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa formidable el trabajo defensivo ahora tranquilidad hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso explican como regalan una pelota así por favor ahí la tiene la número 5 es suya se termina el partido y lo que querían más fútbol nos vamos a la larga hay más partido hay más emoción vamos a la larga Después de vibrantes 90 minutos Ahora le damos un poco más A estos dos equipos Para que siga la batalla Uno de estos buscando el triunfo en el alargue Gabriel Jesús No habrá sido con intención Pero el Internacional la perdió ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Han recuperado la posesión del balón Gran defensa para evitar la contra Quincy Promes Ese balón le ha quedado ya a Dine Con el control Joseph Martínez Culevali con la pelota Atentos que desde ahí le puede pegar Lucas Torreira Ahí la tiene el uruguayo Torreira Con el control Joseph Martínez Diogo Jutta El partido que sigue empatado Pero siguen construyendo bien el juego Lucas Torreira ¡Mbappé! ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Nelson Semedo Filtrando bien el balón por ahí Le va a pegar el bopé Hace falta que diga algo Se le pegó espantoso Hace falta que diga algo Cerrado bien el baño ¡Gracias por el frio! ¡Ahora sí! 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 La verdad, Fernando, que me está encantando este partido. Nos están regalando un ida y vuelta impresionante. Ha habido goles y quieren romper el empate. Linda pelea ahora con el balón. Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Qué manera de perder el balón. Y hasta acá llegamos con el primer tiempo extra. Esto sigue empatado. A no bajar los brazos. Se viene el segundo tiempo extra. Rüdiger. Cusnibaly con la pelota. Ryan Fredericks. Con la pelota Lucas Torreira. Diogo Jutta. Mbappé. Ahí la tiene el uruguayo Torreira. Esa toque. Muevan la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Ahí está la ventaja. Ahí está. El arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Deciden jugar así, el tiro de esquina. Lucas Torreira. Dembélé. Se ha cruzado y tapa. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Con ella Lucas Diñe. Guzmán Dembélé controla. Griezmann. ¡Gol! Cae el gol que nos está dando la elección. Nunca, pero nunca hay que darse por vencidos. Guzmán Dembélé. ¡Gol! 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 Y acá tenemos otra repetición Y esta lucha mano a mano con la defensa Habilidad atlética pura Puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotar lo de contra Se escapa la piel La va a hacer, está Estaba por terminarse Si no es que el arquero Interviene en esta jugada Hay cinco minutos más En este tiempo extra Muy buen pase entre líneas Gran visión El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Acertada ¡A ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno para la tranquilidad En los últimos minutos del partido Desde el córner 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 en corto ¡Córner otra vez! y ahora el córner corto que busca compañero Lucas Torreira se termina el partido esto es todo, la visita se lleva la victoria, vaya motivación la que arrastran además de esto yo te digo, me parece que el resultado es justo a pesar de que este llegó en los últimos minutos del partido la diferencia entre uno y otro la merecía y ya está y ya está ¡Gracias!